Yo no puedo creer esto, parece mentira en verdad Dímelo Y miro el reloj y veo que es tarde Y no he recibido ni una llamada Ni un mensaje de ti que diga ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y sin embargo acabo de ver la foto que subiste Que bien estás pasando Espero que estás disfrutando Porque a mí no me va igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti Porque a mí Porque a mí Me va igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti A mí no me va igual Lo único que hago es pensarte Y el teléfono que no quiero llamarte Llevo una esperando tu llamada Estoy al punto de desesperarme Y dime que tú hicieras Si yo te hiciera lo mismo a ti Eres una hechicera Que quieres tener el control de mí Y dime que tú hicieras Yo dando vueltas en mi cama pensando con quién estarás ahora ¿Por qué tanto demoras? ¿Por qué tanto demoras? Siempre en responderme ¿Será que ya no quieres verme? Yo no sé que una traidora Cero corazón que la valora Tremenda jugadora Tremenda jugadora Llegas este envuelve Y no tu mentiras como dicen No Porque a mí No me va igual que a ti Igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti Pensar en ti Porque a mí no me va igual que a ti Lo único que hago es pensar en ti Te llamo y no lo coge, estoy desde temprano Tirándote al inbox pero todo es en mano Sé que estás en línea pero tú no me contestas Cuando llega el week-end busco una excusa perfecta Pa' pelear, lechimar, tivenil a montarla Compraste unos tacos, camisaje y mini-bala Después de la una empiezas a subir la foto Corroja de millonaria sin ganársela, loco Existí a las amigas del cacerí y del barrio Le escribo en la foto y borra todos los comentarios Le mando un mensaje y dice que no tiene calga Y dice que quiere lo de ella cuando de la disco salga Miro el reloj y veo que es tarde No he recibido ni una llamada Ni un mensaje de ti que diga cómo estás Cómo te va sin embargo acabo de ver la foto que subiste Qué bien le estás pasando No, no, espero que estés disfrutando El de la nota, baby Les menores se vuelven un este La triología de esta nueva generación Andéism y Álvarez Y yo adivoy Ferruco La nueva generación Los menores Díselo Luyan Noise Fravione Lee El maestro del violín Clásico Carbon Fiber Music Clásico 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 Clásico